Les presentamos las noticias de hoy viernes 23 de diciembre. Gobierno informa detalles sobre el aumento al salario mínimo de Guatemala. Autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social informan que se ha autorizado un aumento de 7% y 4% al salario mínimo para las diferentes actividades del país. Dos fallecidos y 400 viviendas afectadas en Chile por incendio en Viña del Mar. Un incendio en la zona alta de la Viña del Mar a 120 kilómetros de Santiago de Chile afectó a unas 400 viviendas y dejó al menos dos personas fallecidas, por lo cual se decretó el estado de emergencia en esa región. Se están quemando aproximadamente 200 casas, dijo el comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Patricio Brito, quien más tarde declaró que el número de viviendas afectadas había ascendido a 400. confirmó además la muerte de dos personas producto del siniestro. Capturan a dos presuntos asaltantes que llevaban un arma de fuego ilegal y cinco celulares en Quetzaltenango. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de dos presuntos asaltantes frente a un centro de estudios universitarios en el kilómetro 205 en la zona 9 de La Esperanza, Los dos capturados, un hombre de 24 años y una mujer de 26, llevaban un revólver de manera ilegal y una mochila donde tenían cinco teléfonos celulares, los cuales presuntamente habrían robado. Señalaron las autoridades, uno de los detenidos, el hombre de 24 años tenía antecedentes desde el año 2016 por el delito de robo. Localizan a 18 migrantes venezolanos en puestos de control de Chiquimula. El Ejército de Guatemala informó acerca de la localización de 18 migrantes originarios de Venezuela en un puesto de control en la aldea Bado Hondo en Chiquimula. La acción se llevó a cabo a través de la Segunda Brigada de Infantería y la entidad aseguró que los migrantes fueron puestos a disposición de las autoridades permitentes. Reportan un incendio estructural en Lomas del Norte, en la zona 17. Bomberos municipales informaron de un incendio estructural en la 11 calle 21-96 en Lomas del Norte de la zona 17. Los cuerpos de socorro señalaron que utilizaron mangueras de alta presión y abastecimiento para combatir las llamas del incendio. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé-Log. Informó Tali Cruz para Isabalense TV.